Estamos contentos, es un trabajo que viene ya desde hace un año. Es un programa del Ministerio de Producción de Nación, por el cual empezamos a convocar, junto con la municipalidad, a diferentes instituciones que trabajan con emprendedores para juntarnos todos y hacer una red y bajar un programa con diferentes acciones que cada una, en diferentes reuniones, fuimos incluyendo como ejes en los cuales había que trabajar porque había una problemática en el sector emprendedor. Así que, bueno, se fueron armando a través de todo este tiempo un montón de actividades, ya sea de sensibilización, de preincubación y de incubación, en el cual se va a ejecutar en todo un año y la verdad que es un presupuesto de casi 13 millones de pesos aplicado a fortalecer el sector emprendedor. Así que, la verdad que estamos muy, muy contentos de poder presentarlo y de invitar a todos los emprendedores para que se inscriban. Es muy fácil, tienen que llenar un formulario y de ahí nosotros hacemos una evaluación para ver en qué estadio están y poder brindarle cualquiera de las actividades que, en cuanto al tamaño o al caso de qué tipo de emprendedor sea, brindarle todo lo que son las actividades que son totalmente gratuitas y, bueno, nada, están orientadas a todos los temas que vemos nosotros que están haciendo falta. Estamos principalmente enfocados en trabajar con los emprendedores por oportunidad, sí, o sea, que tienen un potencial de crecimiento, de escalabilidad, sí, que tengan a futuro convertirse en una pyme y generar una fuente de empleo formal, ¿no? Así que, bueno, nada, están todos invitados y la idea es que, bueno, puedan aprovechar este tipo de recursos que se está bajando y que se está trabajando en general en todo Bariloche y alrededores y con un montón de instituciones súper importantes que creo que eso es lo más valioso, ¿no? Que nos hayamos podido juntar todos, que somos como 15 instituciones y trabajar todos para sacar adelante todo el emprendedurismo de acá de la zona. Ahí le abrimos un mail específico que es redesparaemprendervariloche.gmail Ahí ya es el primer contacto. Nosotros les vamos a enviar el QR, el link por el cual pueden acceder a este primer formulario, que es muy, muy sencillo, con el cual a nosotros nos va a permitir, por lo menos, tener una idea de qué estado se está en preincubación o incubación y de ahí en más, derivarlo a las diferentes actividades con las cuales vamos a ir trabajando. Es una alegría muy grande. La agencia CREAR es una red de agencias, trabaja en red hace 20 años, así que, por supuesto, fomentamos y acompañamos que los miembros de esta agencia también formen parte de redes, que fortalezcan los vínculos con las entidades y las instituciones del entorno. Por supuesto, aún más cuando apuntan a acercarse a los emprendedores, es nuestra misión, nuestra visión y ese es el objetivo. Así que acá acompañando, celebrando con ellos y, por supuesto, ratificando el compromiso de acompañarlos en todo lo que necesiten. ¿Esto es para toda la provincia de Río Negro o solo en el caso de Bariloche? No, esto es en el caso de Bariloche, es un programa de nación al cual ellos aplicaron, formando una red, como mencionaba Soledad, de varias instituciones que apuntan al mismo objetivo. Entonces, hoy baja en Bariloche y en estas localidades. Lo cual yo creo, estimo o anhelo que esto se replique y se copie en distintas agencias locales que también se asocien y se acerquen a instituciones para poder replicarlo y contagiarlo.